El 6 de abril, último día de juncos, se llevaron a cabo las finales en las disciplinas de baloncesto femenino, fútbol sala masculino y voleibol masculino. Los equipos de la Universidad de Costa Rica obtuvieron dos medallas de oro y una de plata. En la disciplina de baloncesto femenino, el equipo de la UCR se enfrentó al conjunto local, el TEC. Fue un encuentro muy disputado, sin embargo, la UCR supo tener el control del partido y logró finalizar con un marcador abultado de 70 a 36. Por otra parte, en fútbol sala masculino, el rival de la Universidad de Costa Rica fue el equipo de la Universidad Nacional. Este encuentro puso a vibrar a quienes llegaron a apoyar a sus equipos con emociones de principio a fin. A este partido la UCR llegó de manera invicta y con el equipo más goleador. Con un resultado final de 7 a 4, la UCR se consolidó como bicampeón de esta disciplina, tras haber ganado la medalla de oro en los juncos de 2017. Finalmente, el equipo de voleibol masculino de la UCR obtuvo la medalla de plata al perder 1 a 3 contra el equipo de la UNED. Con estos resultados, la UCR finalizó como líder del medallero general de estas justas universitarias, con 93 medallas en total, 33 de oro, 26 de plata y 34 de bronce. Ahora se prepara para los juncos 2021 que se llevarán a cabo en la Universidad Nacional en Heredia. ¡Junce! ¡Junce!